Vamos Colombia Nos hicimos tras de un muro y de la mano me cogió Me cogió, me cogió Como había tanta gente Hombre nos tocó sentarnos a los dos en un taurete Ella a veces se estiraba y otras veces se encogía Y otras veces me decía Rico no Don Pepe Al mucho rato me dijo que la llevara a bailar Y le dije como no Como no, como no Como estaba tan oscuro y tocaba en un bolero Ella ahí mismo me apretó Me apretó, me apretó Como había tanta gente y al músico que tocaba se le dañó el clarinete Ella apenas me apretaba y otras veces me besaba Y otras veces me decía Rico no Don Pepe Eso Don Pepe Nos fuimos para la casa y en la mitad del camino el carro se me varó Se varó, se varó Y como estaba tan duro, mi novia como pudo se bajó y me lo empujó Lo empujó, lo empujó Y me preguntó la hora y yo le dije no negritas y se me paró a las siete Ella apenas se encogía y otras veces se torcía y otras veces me decía Rico no Don Pepe Y llegamos a la casa, mi suegro como una fiera, como una fiera salió Me salió, me salió Y mandó llamar el cura Dos padrinos, dos testigos y a las malas nos casó Nos casó, nos casó Me dijo ya puedes irte con tu música a otra parte Y ahí mismo sacó un machete Los padrinos, los testigos, los suegros y los cuñados Burlandosos me gritaban Rico no Don Pepe